porque se viene lo siguiente lo siguiente está distribuido de la siguiente manera ustedes lo pueden ver, está la categoría gigante está la categoría importante importante pero no llega gigante está la categoría congelados es terrible, ahí ya hay varios candidatos con el fetejo de Palmer varios candidatos querés agregar hasta un jugador puntual y la última categoría me invitó un amigo ¿qué hacemos ahí en la Euro? me invitó un amigo ¿están listos? los equipos son ¿por quién arrancamos? a ver, los equipos son Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia Dinamarca, Escocia, Eslovaquia Eslovenia, España, Francia Georgia, Holanda, Hungría, Inglaterra Italia, Polonia, Portugal, República Checa Rumania, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania sin repetir y sin soplar comencemos ahora para ver a quién designamos porque vamos a ir de a poquito ok categoría me invitó un amigo categoría me invitó un amigo por ejemplo acá Albania Albania ¿alguien va a elegir a otro que no sea Albania? totalmente Albania Albania a categoría me invitó un amigo yo voy a agregar a ver para mí Austria sin David Alaba me invitó un amigo también me invitó un amigo sí, sí, sí vamos con Austria para mí Georgia me invitó un amigo totalmente ¿puedo decir? el tema es tiene a Cabrera Esquelia pero es la primera vez jugó una Eurocopa y el arquero Mamardashvili sí, del Valencia que se reunió 5 con el Real Madrid bien buen arquero gran arquero no, no, no dejemos a otro abajo, abajo para mí igual a ver pero congelado si no tiene experiencia recién le está creciendo está en el gimnasio armándose el pecho todavía Georgia no lo tiene congelado todavía que se pongan que se pongan a laburar los amigos de Tiermaker la bandera de Italia está al revés dice el amigo también Santi Soler locura de datos el que acabas de pasar Santi sí, no Georgia a ver te quejas te molesta que esté Georgia ella me invitó un amigo y me parece que no va pero puede ser revelación no, no, no me invitó un amigo él lo quería poner en congelado para mí en congelado no va sí, la bandera de Italia parece la de Irlanda ¿no? sí, sí, sí al revés lamentablemente está la torre de Pisa estaba más firme que esa bandera Alemania yo voy a sumar uno más ¿a quién? a Rumania Rumania a Rumania a Rumania lo conocemos por Agui nada más ¿por quién? por Agui George Hagi claro George Hagi ex jugador del Barcelona y bueno y también estaba Adrián Mutiu en otras oportunidades pero Popescu y todo pero bueno se me cayó se me cayó el documento terrible tiré toda la edad en la mesa pero soy apenas un niño de 24 años en este momento esos son los que los que están cerramos ahí la categoría me invitó un amigo sí sí de última después podemos llegar a agregar alguno pero creo que esos cuatro son los principales ¿quién debería estar? a ver ¿quién debería estar en categoría me invitó un amigo? categoría me invitó un amigo ¿el Lováquia o Eslovenia? ¿alguna de los dos? los leo o los dos ¿agrían a Polonia? no para mí Polonia no a lo sumo congelados para mí Polonia es congelado claro a ver a ver a quién agregamos quiero leer ¿Suiza o Turquía? Suiza ¿sabes qué? Suiza podría ser igual para mí Suiza va congelados sí para mí también Suiza va congelados no te dice nada si Suiza congelados no congelados ¿me invitó un amigo o no? sí yo lo coloco en congelado bueno cerramos entonces la categoría me invitó un amigo cerramos entonces la categoría me invitó un amigo esta es fabulosa cuántos candidatos hay acá es esperada es deseada hasta me atrevería que esta me atrevería a decir que esta tiene escudo tiene la identificación de un país sí en congelados de dos te diría ¿de dos? de dos países puede ser se pelean entre dos países sabés que sé cuáles podés llegar a eso porque sabés que el equipo que vas a la selección que vas a decir vos puede estar en la de en la de ganarla o la de ser un un congelado un pechito frío mamita querida no hay punto medio si tenés estos problemas como el que pueden llegar a tener las selecciones que integran la categoría de congelados te recomendamos Liliana Electrodomésticos para aclimatarte y no sufrir justamente este congelamiento ya automáticamente ya fue ¿no? bueno el primero el primero Países Bajos Países Bajos capitán titular patea todos los todos los tiros libres penales de la categoría congelados total de hecho en el chat están diciendo Santi Soler dice ya mismo Países Bajos Países Bajos y quien más ¿no? Portugal podría entrar tranquilamente pero ¿sabés a qué me voy a poner antes? a Italia no 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 Italia 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 en esta Eurocopa la va a pechear en esta Eurocopa la va a pechear Italia es gigante Italia es gigante pero es yo voy a lo mismo Valen para Italia es gigante para mí para Valentín escúchame es el último campeón de la Euro pero escúchame le ganó a Wembley a Inglaterra para termo escúchame termo la pasta no lo voy a terminar diciendo pero a lo que voy Italia y gigantes hay tres Italia es un gigante pero en esta Eurocopa para mí la va a pechear y se va a volver un congelado es simplemente pronosticar lo que yo creo que va a tener que se transforma ahora claro se va a transformar en un congelado pero ahora en qué lista tiene que entrar ahora en qué lista tiene que estar pero estamos estamos hablando de que va a comenzar la Eurocopa vamos a pronosticar con eso en qué lista históricamente en qué lista históricamente históricamente en todo el recorrido tiene que integrar Italia no Italia para mí gigantes 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 pero estoy hablando de Eurocopa chicos la va a pechear acuérdense bueno eso puede ser pero gigantes a ver eso después lo después lo ¿quiénes otros integran la categoría de congelados de los que están a ver automáticamente sumame a Bélgica a Bélgica sí sumame a Bélgica pero recontra Bélgica Bélgica sube ¿sabes cuál es? no ¿qué hacés? abajo abajo qué importante qué importante Bélgica importante por los chocolates puede ser Bélgica terrible el frío yo tengo otro yo tengo a Escocia yo tengo a Escocia Dinamarca Dinamarca congeladísimo también cuidado con Dinamarca congeladísimo congeladísimo no Croacia como congelado importante Croacia yo a Croacia no lo pongo congelado pero Dinamarca sí Dinamarca sí a ver Escocia también Escocia para mí Escocia me invitó un amigo Escocia me invitó un amigo muchas gracias pero al final está jugando más el operador que nosotros muchísimas gracias y lo vamos a traer al aire entonces garpa más que venga él otro congelado voy a hacer una voy a hacer una pregunta a ver pregunte mojense sí España ¿a dónde entra? no lo tengo clarísimo no no España entra en importante 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 grandes hay tres nada más en Europa importante gigantes hay tres España ¿a dónde entra? en gigante no gigante para mí es gigante gigante España yo estoy yo ahí la verdad siento que usted se tiene que arrepentir de lo que es no 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 yo España sobre todo después de esta Eurocopa ay la mayoría de la gente no se escucha de España ¿por qué me pasás estas estadísticas? por eso dije importante me está bloqueando me está bloqueando acá gigante que me acompañe la gente porque yo sé tu tentación yo sé tu tentación yo tenía la misma pero dije vamos a acompañar el máximo ganador de la Euro ¿quién es? ¿quién es? sí tiene 13 ¿y no es gigante? importante del mundo no es importante para mí histórico importante España vamos a poner a España en importante no para mí España es importante pero yo no puedo decidir acá las mujeres no tenemos votos pero democracia 2 a 1 democracia no se está diciendo nada de esa cuestión pero yo dije pongamos el gigante no Italia 2 a 1 al final bebo chicos ¿sabes qué? muy bien muy bien si querías irte buscaba cualquier otra excusa y lo hacías España entonces ahora quedamos los que sabemos sí Ari te banco a muerte en esta es el máximo ganador de euros importante para mí ponerlo en gigante en España me hace mal gigantes hay 3 nada más me hace mal basta gigantes hay 3 me hace mal me hace mal a ver siguiendo con los que con los que todavía faltan sí eslovaquia y eslovenia con qué eslovaquia y eslovenia congelados 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 los dos sí sí rápido república checa también siempre amagó república checa sí república checa república checa república checa nada y ahí serbia yo le pondría en importante 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 sí creo que es una selección que le tengo respeto un porcentaje pero no hay los serbios son con Dusan Tavi acá no hay un punto medio si abría un punto medio yo a serbia lo pondría sí puede ser ¿sabes cuál es mi tierly gigante importante que yo le tengo respeto una selección que le tengo a serbia le tengo respeto no es que es pero no es gigante ni importante tiene que ir importante importante raro 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 pero bueno vamos a todos los que son con ich sí para mí sí ahí está sí 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 ahí está ahí está no Dusan Tadic no merece estar tampoco ni importante es Dusan Tadic y Blaovic Blaovic Mitrovic Mitrovic no Pavlovic no ahí está ahí está ahí está bien es demasiado colocarlo en importante a serbia entonces ¿por qué tengo micrófono acá si no puedo decir? no bueno porque tenés la posibilidad pero estamos votando entre todos y Valentino Pérez nadie más es mayoría es mayoría entre todos entre todos entre todos tomamos acá prima la democracia prima la democracia y a ver las otras elecciones ¿quién está ahí? al lado de ¿al lado de quién? al lado de Francia Hungría Hungría claro pasa que también Hungría Hungría congelado o me invitó un amigo también me invitó un amigo me invitó un amigo ¿quién juega? somos lai en Hungría vamos un poco más rápido a ver Suiza Suiza congelado congelado Suiza congelado Suiza congelado Alemania Suiza congelado gigante pará pará porque pará después voy por algo yo estoy eligiendo a los otros para descartarlo rápido y después a lo último a lo último vienen ¿qué hacemos con Turquía? congelado sí congelado sí sí congelado congelado lo más bravo que tienen es ganar de visitante en Turquía que es imposible Ucrania ¿qué hacemos con Ucrania? me invitó un amigo sí no llega a ser congelado Ucrania después si le va bien si le va bien es una sorpresa sí 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 al fin una vez coinciden Turquía es congelado también dice el amigo Fabio Mendoza por algo estamos en distintas puntas ¿no? Ucrania en este euro llega a semifinales para mí también dale batacazo Ucrania en este euro pero bueno estamos hablando históricamente de eso me invitó un amigo a ver ahora limpiemos Polonia Polonia congeladísimo Polonia para mí Polonia congelado ahora es congelado pero en su grupo para mí sí congelado congelado pero no 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 hay que poner congelado congelado y Ucrania entonces ¿a dónde lo mandamos? me invitó un amigo me invitó un amigo vamos Ucrania se fue Shevchenko se fue Ucrania quedó el único entre Portugal y España Portugal y España Portugal y España España no 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 entre Portugal y España ahí está la decisión ah es Italia esa bandera esa es Italia no no pensé que estabas no sabías que estaba no 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 Italia está al revés pusieron al revés estamos todos entonces estamos todos quedan en este momento siete selecciones está clarísimo para colocar el importante y gigantes categoría gigantes vos decís que son tres sí sí para mí son tres tres gigantes a ver tus tres gigantes ¿cuáles son? Alemania Francia Italia tres gigantes del continente son tres nada más yo voy a ir con Alemania coincido con Valen Alemania Inglaterra y Francia mis gigantes España 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 lo pondría también pero Inglaterra más que Italia para mí sí Alemania Italia Francia dice también el amigo Oski Wild mis tres gigantes son ¿por qué no? ¿por qué en tres? ¿vamos por importante? no mis tres gigantes son pasa que ahí ya quedaría confeccionada también la lista de la tier list Alemania Italia me cuesta agregar a Francia pero tiene dos mundiales Francia importante Francia importante te deja llevar Francia para mí Francia importante yo voy con dos grandes nada más Alemania e Italia para mí hay dos grandes dos gigantes perdón Alemania e Italia Francia categoría importante Francia categoría importante o sea que la elegís vos básicamente no 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 todos estamos armando no no porque nosotros dos por mayoría dijimos que Francia es gigante vos solo dijiste que era importante y lo ponemos en importante entonces ¿quién manda? ¿vos o la mayoría? la mayoría bueno la mayoría entonces Francia va gigante porque somos los dos que elegimos gigantes pero ahora tengo ahora tengo a Didier Masucci y a y a Faisa Didier Masucci Didier Masucci pero a los dos elegimos bueno vamos a ponerlo ponerlo gigante si eligieron gigante lamentablemente hay que vamos a ponerlo en gigante vamos en gigante ya se di Inglaterra y el resto el resto Croacia Inglaterra Portugal y España importante pero vamos a ponernos en orden de importancia ah claro bueno 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 primero en importancia Inglaterra Inglaterra España sí España 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 Portugal y Croacia Portugal y Croacia muy bien estamos en la misma estamos en la misma sintonía mirá pará yo te lo cambio yo te lo cambio no que hace Croacia segundo que hace Croacia segundo Portugal Portugal segundo España tercero perdón puedo decir algo agregar algo no no puedo no entiendo como Inglaterra sin ninguna euro es tan importante Grecia tiene más torneos de Eurocopa que Inglaterra tenés razón sí sí tenés razón y pero como tenés razón pero clasifiquen a la euro claro como tenés razón como tenés razón España tiene que ser primero para mí Inglaterra me hago cargo Inglaterra que siempre estuvo también grandes jugadores Michael Owen Lampard Gerard ahora Bellingham a Harry Kane todos los que ustedes desean congelados yo lo mando a Inglaterra congelados si yo digo que España es un gigante y no me lo toman porque es el máximo ganador de la Eurocopa ¿qué estamos hablando entonces de lo de Inglaterra? yo lo mandaría congelado son resultadistas o no perdió la última final de local no en Wembley la última de local mirá ya está la encuesta ya está la encuesta en el chat que dice Francia ¿es gigante o importante? para mí es gigante ¿qué dice? para mí es importante voy a votar para mí es importante Francia e Inglaterra debería ir a congelados Inglaterra congelados su historia sí Inglaterra congelado a ver si en este momento me siguen y tenemos 10 comentarios en el chat que digan Inglaterra congelado Inglaterra pasa congelados si tenemos 10 comentarios en menos de menos de 30 segundos tenemos que tener 10 comentarios a ver a ver llegamos o no IBH dice Inglaterra congelado Carlos Orozco dice Inglaterra congelado José Francisco Bayardo dice Inglaterra congelado Inglaterra congelado Inglaterra importante Harry Kane es la mufa dice bueno Juan Mendoza España tiene que ir a congelados mi comentario vale por 3 el público dio su veredicto en menos de 30 segundos más de 10 comentarios a ver por favor Fede haceme el favor dame el privilegio está bien si es por mayoría está bien tralada a Inglaterra tralada a Inglaterra el seleccionado inglés ahí está tenés que ir ahí Inglaterra por favor vaya a su lugar vaya que lo está ahí está vaya en segunda posición mira que lindo que queda Francia gigante Francia gigante entre Bélgica entre Bélgica y Países Bajos ideal para Inglaterra un frío tenés Inglaterra un frío la última de local de local en Wembley aparte del único mundial que ganaron queda para la historia de local y el último el único de local el único mundial que ganaron con VAR no ganabas el mundial con VAR no ganabas el mundial España por Francia y está perfecto dice Santi no así que España por Francia no pero Francia es gigante perdón ¿qué dice Santi Soler? aparte aparte la gente ya decidió nosotros tenemos demasiado público de España por eso está bien importante pero estábamos tentados a hacer otra yo lo hubiera puesto en el cuarto lugar de los gigantes pero no sacaría Francia no no de hecho la gente en el chat dijo Francia gigante esta tier list va a quedar justamente recortada y también van a poder ir en la solapa videos va a quedar la pregunta a quien para que vos armes tu tier list en categoría gigante es importante congelados y me invitó un amigo y que y que por favor dejes en la caja de comentarios y que por favor dejes en la caja dejes en la caja Gracias.